Yo lo siento muchísimo niños, habéis sido encerrados en la maldita habitación Y hoy vamos a ver lo que va a pasar con vosotros ¡Yeeeh! ¿Cómo estáis? Yo soy Marta y bienvenidos a un nuevo vlog En el día de hoy vamos a hacer una cosa súper pero que es súper tocha Pero yo lo siento muchísimo pero os tenéis que ir ¿Pero por qué? Porque no lo podéis saber porque va a ser una cosa alucinante Bueno, tú, Ari y Sergi y os... Ah, yo no, Martina no, Martina no se puede ir Yo lo siento muchísimo pero te tienes que ir ¡Adiós! En el caso, Martina, en el vlog de hoy vamos a encerrar a Ari y a Sergi en mi habitación A ver lo que pasa porque todavía ni siquiera se han dado su primer beso Y claro, Oliver ahora no está y vamos a ver lo que pasa cuando están a solas Y el caso es que van a tener una caca secreta con una sorpresa Pero Martina, tú no lo puedes abrir ¿Pero qué es, Jope? ¿Por qué yo no...? No, no te puedo decir absolutamente nada De hecho, te tienes que dar la vuelta para... Bueno, no me vas a ganar el esfuerzo, darte la vuelta y ahora tengo que esconder Porque la van a tener que encontrar ellos para saber lo que hay dentro al final del vídeo Así que quedados hasta el final del vídeo ¡Suscribiros al maldito canal 100% que es totalmente gratis! Martina, ¿cuántos likes y cuántas inscripciones? Y en el vídeo de hoy abrimos esta caca 53.000 likes ¿53.000 likes? 12.000 suscriptores 12.000 suscriptores 12.000 suscriptores Me gusta, me gusta Martina Hachul 5 Y ahora mismo va a darte la vuelta Que tú no puedes saber dónde voy a esconder ¡Adiós, Martina! Muy buenas noches ¿Qué estáis tramando? El caso de la caca... ¿Qué estáis tramando? No te voy a decir absolutamente nada Pero vamos a encerrar tanto a Ari y tanto a Sergi Justamente en esta habitación A ver qué es lo que pasa Vale, entonces me estás diciendo que van a intentar estar aquí un tiempo Y solos Y vale, a ver lo que pasa Pero una cosa Vale, queremos ver el beso y tal, bro Pero yo sinceramente les diría también que se pueden leer el libro, ¿no? Eh, también Sí Sabéis que llevamos el tercer día consecutivo Madre mía del amor hermoso Tercer día ya siendo el top 1 en Amazon Solo os digo una cosa Como os habéis portado tan bien y habéis reservado tanto el libro Muchísimo Os voy a enseñar una página Una página Vale, voy a enseñar esta Es una locura El dibujo es muy guapo 3, 2, 1 Ya Mirad, 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 mirad Qué guapo Ya está, ya está No se puede Lo tenéis ahora mismo en la primera línea de la descripción para reservar Y os digo que muy, pero que muy pronto Va a haber una quedada a la cual seguramente asistamos Nacar Yo El calvo ¿Y calvo? Una chica especial ¿El calvo? Sí Si la gente apoya muchísimo En la quedada va a venir el calvo Pero tienen que dejar 53.000 likes y 12.000 nuevos suscribciones Chicos, primera vez que el calvo sale de esa maldita caseta Será espectacular En una quedada os podéis hacer fotos con nácar Conmigo Con esa chica especial que va a venir Que seguramente sabéis quién es Y con el calvo Bueno, a lo mejor os muerde el calvo Pero bueno ¿Cuántas cartel? Vamos a esconderla justo detrás Para que los niños no se den cuenta Fin Y perfecto Vamos Aquí es imposible literalmente que se den cuenta Que la caja está justamente detrás Con lo cual hay una cosa muy épica Que tenemos que enseñar Y como sabéis aquí tenemos un montonazo de cajas Que tenemos que abrir 100% Tenemos justamente esa caja Y además una de las más importantes Va a ser justamente esta Que ya no diga absolutamente nada Es un regalo para un montonazo Bueno Vamos a decir que es un regalo Yo lo siento Ari Pero hola Cuánto vais a ver Dios del amor hermoso A ver, no Este es mi maldito paquete Chicos, por favor Esto es un regalo, ¿vale? Esto es un regalo Y ahora lo veréis En el caso Vamos a abrir justamente esta caja Básicamente otro regalo Otro regalo Otro regalo ¿Otro? Ah, más Estos son LEDs Básicamente, ¿vale? Y después un Pikachu A ver Ari, ábrelo A ver, déjame los otros LEDs Buah, qué guapos están Son los mismos Que los de mi habitación Que los he pedido para la otra habitación Vais a fumar No es un Pikachu Es un gorro Mirad, mirad Es un gorro Mirad Fijaros Es un Pikachu Es un Pikachu volador Incluso ¿Sabéis que yo sé volar? Sí Sí, así que saliros Saliros del plano Que yo voy a volar ahora mismo Yo me voy a ir volando Hola Hola Ana Me escuchaste Acabo de venir volando, chicas ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo lo haces? No os diré jamás vuestro secreto Nunca, nunca, nunca Mirad, mirad ¿Dónde va a acabar esto? Todo, todo al foso Todo al foso Y por fin tenemos el regalo De esta pedazo de caja ¿Qué creéis que es esto? Más LEDs ¿Creéis que son LEDs? Sí No, algo que pesen más A ver, es que esto pesa Mira, Ari, cógelo Ya, ya lo cogí antes Esto pesa un montón O sea, ¿qué creéis que es esto? Yo os digo que es un regalo Para Alex, Joey y Tyson Para los parkouristas Alguna cosa para saltar En plan una barra No, no es para saltar O sea, no es solamente para ellos No, no son zapatos O sea, no es un regalo Especialmente para ellos Sino que también para un montonazo De influencers como Exi, Shooter, Wheatler Salva, Attack Un montonazo, un montonazo Bueno, yo no os digo nada Sino que mirad Aterrad los ojos Mirad esto Taparos los oídos, por favor, también Taparos todos los oídos, niños Los oídos Lo más importante Alex, escúchame Mirad una cosa Que esto va a ser un regalo para vosotros, ¿vale? ¿Todo? No, todo no Pero tres de los objetos que hay aquí Son para ti, para ti y para ti Pero lo tenéis que ganar ¿Pero podemos elegirlo? No vais a poder elegir Porque los tres son iguales Pero es un regalo para vosotros ¿Qué quieres que haga? Lo que tú quieras Tenéis que convencerme de que yo os haga este regalo Haceme una cosa Hacemos un reto para cubrir la fosa Y si a ellos les gusta Nos llevamos el regalo ¿Sí? ¿Os parece bien, niños? ¡Sí! Vale, pues vamos a ir a la fosa Vamos a ver si vosotros me convencéis Para daros el regalo Porque si no, no os lo voy a dar Es que tú ya has visto nuestros retos dentro Pero ellos no A ver, la primera persona que me va a intentar convencer Es Alex Bueno, con... ¡Alex, no! ¡Vamos a ir, Alex! ¿Eres un Pikachu parkurista? ¿Sí? ¡Es un Pikachu parkurista! ¡Es un Pikachu parkurista! A ver, Joey ¿Qué es lo que puedes hacer tú? A ver, ¿de aquí? Sí ¿Salto ahí? A ver ¿Salto ahí? ¡Buah, la frase! ¿Me quedaría ahí? ¡Buah! ¡Buah, no sé! ¡Qué miedo! ¡Ah, que no! ¡Vive al máximo, Joey! ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo, Joey! ¡Ojo! ¡Viva! ¡Claro, la que sí es que podemos ver es ahora, Joey ¿Y si te cachas a mí? ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Cáchate! ¡Oye, poné, vea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Terdí, Sergi! ¡No, no! ¡Lo haces tú también! ¡No, no! ¡Para que me pone nervioso! ¡Vale, vale, vale! ¡Aplauso ya! ¡Ay, aplauso ya! ¡Vaya, aplauso! ¡Vaya, aplauso! ¡Vaya, aplauso ya! ¡Vaya, aplauso! Yawi, te estamos ensilando, chicos, ¡pararla, Yawi! ¡Tiene mi regalo! ¡Es nuestro! ¡Mirad, cogerlo y huir! ¡Cogerlo y huir! ¡Cogerlo y huir! ¡Sergí, vámonos! ¡Sergí, vámonos! ¡No te querías! ¡Sergí, vámonos! ¡Por favor, corren! ¡Adiós! ¡Corren, corren, corren! ¡Bru, qué locura acaban de hacer, bro! Acaban de saltar, vamos, a todos los malditos lados. Vale, ¿abrimos eso o no abrimos eso? Ahora mismo ellos no escuchan, ¿qué es lo que crees que hay aquí? A ver, yo por lo que viste, por lo que sé, huela al libro. Básicamente son regalos para un montón de influencers, como ya he dicho. Para la Squad LR, para Exhal, para Plex, para un montonazo de gente también. Fijaros en esta auténtica locura. ¡Yoss! ¡Es que es increíble! ¿Qué es? ¡Cómo me gusta el verdadero nuevo! ¡Es increíble, mirad! ¡Fijaros en tantos malditos libros aquí! ¡Abrir los ojos! ¡Esperaros, esperaros que estos libros, estos libros son para vosotros, pero tengo que hacer una cosa para gente que vosotros conocéis. El caso es que ha llegado el momento. Sé que acaba de decir que tenía que firmar los libros para los influencers y vais a ver qué mensaje les iba a dar y qué primicia. O sea, es algo, entre comillas, privado, pues lo ibais a ver. Pero la cosa es que noto que se me está haciendo muy largo el vlog, por lo cual es hora de encerrar a los niños dentro de la habitación para ver qué es lo que hacen. Por lo cual, Naka, lo único que necesito es que, como no tengo pistillo en mi maldita habitación, tendremos que mover todo el armario justamente aquí. ¿Me ayudarías? ¡Vamos a hacerlo! Y... ¡Ya, perfecto! ¡Vamos! ¡Es imposible que los niños, una vez encerrados aquí, salgan! ¡Hostias, tenemos un problema! ¿Qué cómo metemos a los niños? Bueno, chicos, os tengo que enseñar una cosa en mi cuarto, así que pasar. Tener mucho cuidado con el armario. ¿Qué ha pasado, Marta? Bueno, es que hemos hecho obras de armario aquí. ¡Cuidado con la puerta, por favor! Pensaba que ibas a decir obras de arte. No, no, esto se arma obras de armaricas. ¿Vale? Entonces está guapa mi habitación. Pero una pregunta, ¿por qué habéis puesto el armario ahí? Bueno, pues porque somos unas personas muy inteligentes, por lo cual, Martina, métete tu salte de aquí, que tengo que hablar con Sergi y con Ario, ¿vale? ¡Dios, Martina! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se caigo? Ya está. ¿Vale? ¡Perfecto! ¿Para qué esto? Bueno, pues es una cosa un poco secreta, ¿vale? Me tengo que ir a la terraza a decirme una cosa a la cámara, ¿vale? Quedados aquí. Me encierro por aquí. Aquí hay un truco para cerrarlo. ¡Y así, perfecto! Yo lo siento muchísimo, niños. Habéis sido encerrados en la maldita habitación. Y hoy vamos a ver lo que va a pasar con vosotros. Acabáis de ser totalmente encerrados. Yo no digo nada, yo lo digo todo. ¡Uajajajaja! Vale, chicos, ya estoy dentro, estoy escondido. Bien, los niños, bien, los niños. ¡Tío! ¡Joder! ¡Pesado, tío! ¿Pero por qué no cierra? Tío, pues intentaremos salir o algo, ¿no? Vale, aquí no me ven. ¡Nacor! 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 Vale, niños, estoy aquí. ¡Hola! Literalmente, chicos, Arta, nos han cerrado aquí dentro. Me han cerrado con vosotros. ¡Al menos no estamos solos! ¡Eh, vamos! ¡Venga, va! Vale, ¿sabéis que he estado fuera de casa en la serie? Entonces, ¿qué ha pasado mientras he estado fuera? Entre vosotros dos y con Oliver. Pues te resumo rápido, no estoy con nadie. Vale, entonces, Sergi, ¿hay algo que decir? Que va a estar conmigo, seguro. ¿Ari? Ya lo veremos. Bueno, yo estoy confiando en que haya una posibilidad por Oliver. Aria, ¿hay una posibilidad real de que vuelvas con Oliver? A ver, hay como 45% de Oliver, 55% de Sergi. Vamos perdiendo, así que por favor, amigos, apoyarme y poner a tope los comentarios. Team Oliver, Sergi, lo siento mucho. ¡No, Team Sergi! Team Sergi o Team Oliver. Sergi, lo siento mucho, me caes muy bien, pero yo siempre he sido del Team Oliver. Vale, entonces estamos encerrados, pero yo solo no tengo la suficiente fuerza como para mover este pedazo de armario. Y vosotros tampoco aún tenéis la suficiente fuerza. Así que lo que se me ocurre es pensar con la cabeza. A ver, Sergi, efectivamente, Sergi no puede mover ni un solo centímetro. Vamos a ver lo que está grabando Nacar. Están ahí, así que les voy a llamar. ¡Eh, oye, chicos! ¡Venir, venir, venir, venir! Mira, voy a deciros simplemente una frase. ¡Debajo de la alfombra! No digo absolutamente nada. Debajo de la alfombra, vale, chicos, correr. Esto es como un maldito escape room, ¿vale? ¿Hay algo? Esperad, esperad un momento. Tranquilos, tranquilizados. Les he probado un acertijo y ahora mismo van a descubrir lo que hay dentro de la maldita caja. Que pueda haber algo turbio, tranquila. Caja. Vale, aquí hay una caja, pero sería muy obvio que fuera esa caja. Entonces vamos a sacarla con mucho cuidado. Podéis cogerla, cuidado si pesa mucho, Gary, porque a lo mejor te haces daño. Cuidado, 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 que puede contener algo muy valioso, así que mucho cuidado con la última de la cama. Vale, y ahora un momentito. Sería muy obvio que fuera esta caja. Entonces esta caja no la vamos a abrir aún. ¿Y si? ¿Y si hay otra caja en la habitación? Vale, ponedos a buscar. Corred, correr, 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 correr. Eh, no hay nada por el armario. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Sergi, tampoco tenemos nada. Es que no hay nada, es que yo estoy usando por el lado, por aquí, no hay nada. Vale, chicos, pues ha llegado la hora de abrir la maldita caja. Lo vais a hacer entre los dos, tener mucho cuidado porque os puede saltar una serpiente a la cabeza. 3, 2, 1, tenemos dentro. A ver, a ver, a ver lo que están haciendo. Vale, creo que acabo de abrir la caja. Efectivamente acabo de abrir la maldita caja. A ver, nada, aniversario, no sé qué. ¿Qué? Vale, vale, vale. ¿Qué cojones? A ver, déjame. A ver si saben resolver lo que hay dentro. Vale, tenemos por aquí página 33, 113 y 143. ¿A qué se debe referir? A ver. Yo tengo una cosa. ¿Cómo tengo una cosa? El libro. ¿Qué libro? Ah, el libro de Arta, claro. El libro de Arta. Acabo de abrir ahora mismo el libro y vamos a ver si son capaces de adivinar lo que hay que hacer. Lo único que hay que hacer es sumar los capítulos y decirme el número que dan, que creo que es 26. Vale, pues hay que buscar las páginas, chicos. Yo voy a por las 143, como he dicho. Vamos allá. Yo ya tengo la mía. Vale, Sergi ya tiene la suya. Ari de momento no sé cómo va, pero bueno, vamos a seguir buscando. No sé cabrón en esa página, la verdad. ¿Pues habéis dado cuenta que los dos empiezan, inician capítulo? Entonces ya empiezan capítulos. O sea, el tuyo, Ari, empieza el capítulo número 5. El tuyo, Sergi, empieza el capítulo número 14. Y el mío empieza el 17. Vale, esto ya tiene un poco de trama. Acordaros de vuestro número, ¿vale? Vale, ya sé que es 26. ¡Arta, 26! ¡Arta, 26! ¡Arta, quiero salir de aquí, Marco! Acabo de escuchar 26. ¡Veis, 26! Chicos, podéis mover el armario y podéis salir. ¡Arta, quiero salir de aquí, por favor! ¡Veis, 6! ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo que mover el armario? Pero si no podemos moverlo. No sé si nos había ocurrido una cosa, chicos. Por la maldita ventana, claro. Es que era muy fácil. Vale, tenemos menos Sikuk una tortuga. Claro, estaba abierto esto. Querían subirlo por la ventana. Pero lo que pasa es que esto estaba abierto. Literalmente, podemos bajar por esta escalera. Así que, bueno, Arta, esta vez has jugado con nosotros, pero jugaremos contigo. ¡No se ha abierto, no se ha abierto! ¡Ya se ha abierto! ¡Nakar, tú estabas confichado conmigo y realmente el armario no estaba cerrado! Obviamente, yo solo puedo mover el armario y sabía que se podía salir por la ventana, pero vosotros no habéis pensado lo suficiente. Pero bueno, habéis completado el escape room, así que darme un puñito, un puñito por aquí. Un puñito a Arta, porque somos... Muy bien, Nakar. Así que muchísimas gracias por ver el vlog. Ha sido un poco raro, habéis hablado sobre todo de todas las cosas. Tenemos aquí un montonazo, un montonazo de libros que ya sabéis que los tenéis en la primera línea de la descripción. Y yo soy Arta, espero que os haya encantado. Las redes de absolutamente todo lo que tenéis abajo en la descripción. Y vive al máximo. ¡Suscríbete al canal!